Tras una inédita irrupción de funcionarios estatales y militantes de Movimiento Ciudadano que buscaban impedir que rindiera protesta como mandatario los próximos seis meses, el vicefiscal Luis Enrique Orozco, respaldado por el PRI y PAN, la disputa por quien será el gobernador interino de Samuel García en Nuevo León escaló. A nada del 2 de diciembre, cuando García Sepúlveda dejará el cargo de gobernador, las tensiones aumentan ante el posible escenario en el que el exvicefiscal Orozco arribe a Palacio de Gobierno arropado por la Policía Ministerial, mientras que Javier Navarro, secretario general de Gobierno, se atrinchere en la sede del Poder Ejecutivo Estatal arropado por la Policía Estatal. Recientemente, García dejó la campaña presidencial tres días para afianzar a Navarro, en el cargo de mandatario interino, todo en medio de juicios, amparos, notificaciones y advertencias del oficialismo naranja, y la oposición de que no cederán en su propósito de gobernar la entidad durante el proceso electoral en marcha. El pasado 8 de noviembre, el incidente de suspensión 2268-2023, emitido en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a la Fuerza Civil custodiar y proteger a Navarro en su nuevo encargo, así como la facultad de resguardar y vigilar los inmuebles en donde se encuentran las oficinas, dependencias, recintos y demás organismos que formen parte del Poder Ejecutivo Estatal. Además, indica que se le concede a Navarro una suspensión para que las policías adscritas a municipalidades gobernadas por el PRI y el PAN se abstengan de realizar actos que le impidan al secretario de Gobierno ejercer como encargado del despacho. Sin embargo, el gobernador interino, electo por la oposición en el Congreso local Luis Enrique Orozco, también puede ser resguardado, como ocurrió durante la irrupción de funcionarios estatales, municipales y militantes de Movimiento Ciudadano que buscaban impedir la toma de protesta de Orozco, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició una carpeta de investigación.